ahora comienza el nuevo tiki taca juan carlos galvez jose emilio mitrovich y toni álvarez deja te invita a conocer el nuevo portal del afiliado ahora puedes actualizar tus datos en línea obtener constancia de afiliación inscribir a beneficiarios consultar tus cuotas y mucho más con el nuevo portal del afiliado puedes hacer todo lo que necesitas donde quiera que estés ingresa a nuestra página oficial y solicita a tu usuario úsalo ahora y aprovecha todos los beneficios es fácil y seguro unix más cerca de ti muy buenos días bienvenidos estos son los titulares del tiki taca los cuales llegarán por cortesía de el nuevo portal del afiliado del instituto guatemalteco de seguridad social elix en selecciones nacionales el partidazo hoy entre guatemala versus eeuu por los cuartos de final del torneo regional sub 15 con guatemala ya se dio cuenta ya se dio cuenta yair garcía que no se puede dar el lujo dejar en el banco a titiman júnior y bueno marvin ávila será titular el día de hoy de ahí atención ya no hay entradas para guatemala versus el salvador una hora se terminó todo todo absolutamente todo no hay una sola entrada para guatemala versus el salvador para guatemala versus panamá hay pero obvio y ahí definitivamente van a esperar el resultado pero para guatemala versus el salvador no hay una sola entrada así que el partido que presta pero una atención absoluta y total nicolás hague estas son buenas noticias jugó el segundo partido de la copa de israel ganó su equipo él jugó los 90 minutos antier jugó 90 minutos de un partido amistoso nicolás amistoso hay que recordar que está suspendido para el fin de semana pero en el partido amistoso jugó los 90 minutos y él jugó de ahí ya ustedes saben rubio rubín está afuera cincinati está afuera el equipo de arón herrera también de la competencia entre eeuu y méxico atención en comunicaciones le tenemos la probable casi oficial alineación de willy coito libera para esta noche la estaremos analizando por ejemplo eh gerardo gordillo y sabrá de esto eh rodrigo molina por una vacuna quedó afuera del viaje a nicaragua por una vacuna que una vacuna que la tiene que hacer ocho días antes de viajar y entonces él no vino ocho días antes de viajar y por esa vacuna que no sé contra qué enfermedad es pero es una vacuna que los nicaragüenses le están exigiendo a los que vienen de brasil si no estoy mal de fiedra maría bueno pero ese es el caso por eso chau eh gerardo gordillo que ya tenía pase internacional y demás que el domingo seguramente tendrá minutos a ver si no de entrada contra el club coban imperial y la recuperación que está haciendo acá porque tampoco viajó rafael lescano de la contractura en municipal eh hoy se da el primer entrenamiento de gabriel leyes que hasta desde las diez de la mañana ayer tuvo un rato con sus nuevos compañeros ya se fue al hospedaje que le tenía en la zona diez el equipo de municipal han pedido pase internacional hasta hoy no ha venido pero le queda hoy y mañana para que venga y si lo si lo cree pertinente el técnico lo va a usar ya tenemos todo lo que está pensando el señor sebastián viní para enfrentar antigua jefe c el próximo eh sábado a las tres de la tarde en el manuel felipe carrera del trébulo a propósito de antigua hoy a las nueve de la mañana no más terminando el tiquitaca hay conferencia prensa donde va a oficializar antigua lo que ya se dijo acá de que hace 20 días la alianza entre antigua y unifud habían algunos directivos de de unifud que querían que se llamara unifud antigua pero no si todo lo va a poner antigua entonces va a ser antigua unifud bueno ojo unifud va a poner todo el engranaje que tiene toda la organización la mejor organización del fútbol femenino no me cabe la menor duda y bueno entonces hoy se hace oficial la alianza antigua unifud es el equipo que va a representar al equipo antigüeño al conjunto de antigua como tal en lo femenino con todas las jugadoras y demás bueno en el equipo mayor eh bien el cacho yo creo que va a ir al banco José Franco no sé entre uno de los dos Newton Williams José Franco y creo que va a ir Newton Williams eh hoy operan a eh Kevin Macareño ojalá Dios quiera el milagro se le haga antigua que no tenga nada de ligamentos cruzados pero me parece me parece que va a ser difícil aunque hay que esperar a los encargados de la ciencia que hagan su trabajo en la operación el día de hoy ya le tenemos también todo lo que está pensando Ronald González para enfrentar a Municipal Guastatoya hizo fútbol eh Roberto Montoya y ya tenemos el probable once también todo el esquema para enfrentar a Deportivo Misco de local en el David Cordón Hicho más alrededor de la probable venta de Guastatoya más alrededor del probable usufructo de más de veinte años para que estos que actualmente manejen manejen absolutamente todo el Guastatoya incluso el estadio así que le estaremos contando todo el Deportivo Misco juega Urizar eh caballero en lugar de Carmona así lo probó eh probó un par de variantes más que se las vamos a decir Rosa me parece que va a ir titular en lugar de Pozuelos o García así que le tenemos todo alrededor de Deportivo Misco también le vamos a hablar de la recuperación del batigol Ordóñez en el equipo de Deportivo Juego Veterano el fútbol que hizo Pablo ayer eh todo cómo se está manejando la recuperación es eminente de Jonathan García por el problema en el tobillo así que eh no musculares lo de lo de Jonathan García en el equipo de los cebolleros hablo específicamente de el conjunto Deportivo Achoapa trabajó como que si nada como que si no se hubiera lesionado el Guti Lemus así que eh me parece que va a ir al banco no creo que vaya titular Kevin Bordón si va a ir de titular de vuelta ya recuperó a todos eh ayer trabajaron todos alrededor de García Arias en el club Cobán Imperial a Eduardo Méndez habría que decirle tranquilo Eduardo seguí trabajando porque los dueños los que mandan los que ponen la plata y los que toman la decisión ni siquiera están en el país ni siquiera están pensando absolutamente nada es una jauría ahí que hay en la junta directiva que seguramente tendrán intereses con un par de empresarios y para sacar al técnico meter y ganar ellos en la comisión así de claro y sencillo pero afortunadamente no mandan está mucho mejor Luis Martínez eh le pusieron cinco puntos de sutura el golpe no fue en el pómulo arribita del pómulo eh cinco puntos de sutura se desmayó eh pero ya está bien y hoy va a probar finalmente Cobán ayer Pepe se fue se fue Cobán y regresa el sábado y ahí se queda ya hasta para el martes para enfrentar al club es por cartaginés al principio eh el plan era quedarse toda la semana pero los dirigentes dijeron bueno mira está muy doneroso esto mejor vengan y bueno se fueron eh de ahí el resto está bien el resto está bien ya recuperan a Tales Moreira en lo internacional y en lo nacionalmente lo va a tener también contra el comunicación de Xerahú Mario Camposeco ¿Qué tal el debut de Huguito del Cid? ¿Qué gol hizo eh? Zurda eh Pico y demás con la novia con la esposa no sé en la tribuna espectacular Huguito del Cid el hombre del Petén ex jugador de deportivo San Benito con el segundo gol que a la postre fue el que le dio la ventaja analizaremos qué pasó anoche en el pensativo ya el equipo de Xerah se fue ayer mismo preparando el partido contra eh Shinabajul Huewe del próximo fin de semana sábado específicamente eh ya le voy a contar algunas novedades del equipo de Xerah y fundamentalmente el tema Darwin Long en deportivo Malacateco atención que ya ayer trabajó alrededor de la cancha Andrade hoy va a probar a ver cómo está hoy prueba a ver cómo está Andrade y a ver cómo le va el resto a la disposición hoy van a intervenir quirúrgicamente a Valeriano en el equipo deportivo Coatepeque el resto a la disposición de Quincho y hoy prueba la iguana hoy hoy va a probar la iguana y hoy prueba también en el equipo de bueno no de ahí están todos bien en el equipo deportivo Sacaba señores buenos días bienvenidos esto ha sido por cortesía del nuevo portal del afiliado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Elix también por cortesía Sublitex cincuenta y nueve sesenta y tres treinta y nueve cincuenta y cinco el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica búscalo como Sublitex GT punto com en el Facebook Kinesis la clínica número uno de rehabilitación curación y prevención está a tu disposición para quitarte el dolor quitarte la lesión y que vivas competitivamente y vivas y vivas bien bien sin temor al dolor veintidós diecinueve treinta y dos veintinueve quince calle a diez cincuenta y cinco zona diez y